A todos y a todas, qué alegría, qué alegría, saludándonos desde Guadalajara, Jalisco, México, para el mundo. Por favor, saluden y escriban de qué ciudad, de qué país se conectan, por favor, y los que puedan escribir alguna imagen o con su mano saludar el número uno, exacto, así como Claudio Barreto, un corazón, una manita, lo que sea, pero que se vea energía, movimientos, saludos a todos. Los están conectándose por Zoom, por Facebook, también veo el grupo por YouTube. A todos, a todos en esta noche desde Guadalajara, México. Qué alegría estar escribiendo, ver los nombres de todos los que están escribiendo, de qué ciudad, de qué país se conectan. Qué emoción, qué emoción, estoy llegando en este momento de mi pueblo, Villa Purificación, Jalisco, la costa sur de Jalisco, de celebrar en familia 80 años de uno de mis hermanos, el papá de Nachito, que ustedes conocen, sí, platino principal, mi hermano Ignacio también, García de Alba Pelayo, se llama Igualito porque su esposa es Pelayo. Así es que, bueno, una reunión familiar desde el sábado, domingo y muy contentos. Así es que familia Inmunotech de todos los países, bienvenidos todos los de Canadá, toda la gente de Puerto Rico, de República Dominicana, toda la gente de Guatemala, toda la gente de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de España, de Irlanda, Reino Unido, la gente de Portugal, la gente de Italia, ahora gente de Suiza, de Alemania, de Austria y muy pronto de Francia. Muy pronto, bueno, la de México nos faltó, toda la gente de México, Canadá, Estados Unidos, sí. Así es que felicitaciones y otros países que se conectan también. Bien, es que en esta noche tenemos grandes noticias, sí, aquí estamos viendo de verdad gente conectándose a diferentes países. Estoy muy emocionado porque, bueno, después de la gira por Europa en Madrid, en España, ahora regreso también de una gira por bello país de Colombia, sí, en diferentes ciudades de Colombia, de verdad, vean las imágenes, salones llenos, gente parada en los eventos, éxito rotundo, Inmunotech Colombia más fuerte que nunca, eso está pasando en todos los países de Inmunotech, que es verdaderamente impresionante, felicitaciones a Bogotá, cuando tuvimos el primer evento, después nos fuimos a Medellín, felicitaciones Medellín, felicitaciones Valledupar, felicitaciones Cali, Colombia, y cerramos en este mismo lugar, precisamente cerramos en Bucaramanga, Bucaramanga, esta es la foto de Bucaramanga, así es que muchas felicitaciones, hubo gente que viajó de otras ciudades que no iba a ir, estuvieron en las ciudades, por ejemplo, gente de Barranquilla, gente de otros lugares viajaron a ciudades cercanas, Villavicencio, qué barro, cómo llegó gente de Villavicencio a Bogotá, y demás ciudades, de verdad, se me escapa siempre, pero bueno, muy contento, muy contento, y vamos a dar también un saludo especial a quienes nos acompañan por primera ocasión, sí, son nuestros invitados de honor, les damos un fuerte aplauso, el número uno de bienvenidos y éxito, y por supuesto, cualquier imagen que tú quieras poner, a los nuevos que están llegando, de verdad, felicidades, bienvenidos a una gran familia, la familia Immunotech, bienvenidos, y por ustedes que vienen por primera vez a esta conferencia, queremos dar una introducción breve de lo que es este gran proyecto, ¿qué es Immunotech? ¿Por qué debemos decir sí a Immunotech? Immunotech es una empresa de origen canadiense, que inicia en Montreal, Canadá, en la Universidad de McGill, iniciaron los estudios de investigación, donde se desarrolló nuestro producto estrella Immunocal, sí, en la Universidad de McGill, sí, hace 49 años, qué impresionante, qué impresionante, y cómo esto sigue dando la vuelta al mundo, este descubrimiento, y 20 años después se funda Immunotech, como empresa de venta directa, ya que nuestro producto estrella, está probado que es el mejor producto Immunocal, para elevar los niveles de glutatión en nuestro cuerpo, sí, el antioxidante maestro, el más potente antioxidante que existe, que va a fortalecer al máximo y equilibrar el sistema inmunológico, desintoxicar, fortalecer el sistema antioxidante, fortalecer verdaderamente el efecto protector de antioxidación, y el efecto antiinflamatorio, a nivel sistema nervioso, a nivel sistema digestivo, en todos los sistemas funciona, y por eso tenemos tantos testimonios, tantos testimonios con un producto, con toda la ciencia, evidencias, patentes, los mejores productos que tiene la industria, son los de Immunotech, sin duda, sin duda, una empresa con una gran oportunidad de negocio, una empresa con el mejor plan de compensación, una empresa con un desarrollo personal, con viajes de incentivo, donde hay evidencias de ganadores deportistas, olímpicos, de élite, tomando nuestro producto, y por supuesto, también una empresa con un equipo corporativo de primer mundo, primer nivel, igual que un equipo de liderazgo, de alto impacto, y lo más maravilloso, una familia de gente positiva, de gente feliz, gente ayudando a la gente, y esto y más está en todos los países con Immunotech, ven y vive la energía, el éxito, la salud, la prosperidad, de nuestra maravillosa empresa, Immunotech. Así es que, vamos a iniciar con una noticia, recuerden, perdón, esta página web, a todos anoten esta página, vivetussueñoshoy.com, vivetussueñoshoy.com, para todos, para todos, porque esta página es un tesoro, la gente nueva que inicia en Immunotech, aquí encuentra lo que es Immunocal, lo que es Immunotech, detalles de lo que es el plan de compensación, encuentra detalles de lo que es la ciencia de nuestros productos, lo que es historias de éxito, lo que es programas de lo que sucede en la página de Facebook de Vive Tus Sueños, también, y por supuesto, vas a encontrar muchas cosas más que te vas a sorprender. Te recomiendo mucho que ahí viene un espacio de preguntas y respuestas más comunes que la gente nueva tiene y sus respuestas. Así es que, verdaderamente, esta página la recomiendo siempre, vivetussueñoshoy.com. Y pasamos a una gran noticia. Una gran noticia donde Immunotech estuvo anunciándonos por meses anteriores que tenía que corregir en Latinoamérica, México y Latinoamérica, los cierres del mes. Y este mes ya se va a ser efectivo, este cierre de mes, el día último, es el día último del cierre de mes. Pero trae ventajas enormes, todos a disciplinarnos, porque eso siempre ha sucedido con Estados Unidos, con Canadá, con Europa. Pero México y Latinoamérica no estaban todavía alineados en esto. Así es que no hay extensiones, solamente pagos el día siguiente del cierre. Pero el día 31 de octubre es el último día para hacer todo lo que tengas que hacer. Es el cierre de mes. Cierre de mes, el 31 de octubre. La verdad es clave que todos cerremos. Trae varios beneficios. Aquí lean algunos beneficios que obtendrás en este cambio. Pagos anticipados. Bueno, Immunotech se ha comprometido, desde que inició hace 29 años como industria de venta directa, a pagar más tardar el día 12 de cada mes. Nunca ha pagado un día 13. Pero nos ha sorprendido que de repente empezó a pagar los días 10, los días 9, los días 8. Algunas veces ha pagado los días 7, pero en general ya últimamente los días 8 de cada mes. Pues con esta noticia de cierre a punto del cierre de mes del día último de mes, pues puede ser que Immunotech nos adelante los pagos. ¿A quién le gustaría que nos pagara los días 5 o el día 4? ¿Qué tal que nos pagara el día 4 o el día 5 de cada mes? Immunotech de lo que hicimos el mes anterior. Tendría otro beneficio. Mayor enfoque desde los primeros días. Visión global del proyecto que está unificado ya. Una mejora continua a tener disciplina, a tener visión de madurez como empresarios y como líderes responsables. Tiene muchas ventajas que vamos a ir descubriendo el cerrar temprano, porque con comisiones pagadas temprano empezamos a hacer el negocio mucho, mucho más enfocados. Así es que ¿a quién le gusta esta noticia? Levante su mano, ponga una nota. A mí me encanta porque de verdad el que nos pueda pagar más temprano definitivamente nos va a ayudar. Exacto. A todos, a todos. Muchas felicitaciones. Y bueno, de verdad, para mí es un gran honor. En esta noche generalmente invito tres invitados solamente, pero esta mes, Dios mío, ayúdame, señor, porque tengo cinco invitados de las cinco ciudades que recorrí en esta gira por Colombia.